El sótano de Franklin Franklin sabe contar de dos en dos y atar sus agujetas Puede usar su imaginación para hacer sonreír a la luna y buscar animales en las nubes Pero un día, Franklin imaginó algo que realmente lo asustó Es el problema de la mermelada, es tan sabrosa que pronto se acaba No te preocupes Franklin, hay más en el sótano Bien, más es lo que necesito Él unta una gruesa capa de mermelada ¿Y quién le habrá enseñado? ¿Oso? Tal vez ¿Por qué la luz está al final de las escaleras? ¿Qué fue eso? ¿Qué otro venga por la mermelada? ¡Oh! Son las escaleras embrujadas ¿Por qué todos los sótanos son tan extraños? ¿Qué? ¿Qué es eso? Son las decoraciones de Navidad Todo el mundo sabe que los monstruos no existen Franklin, ¿estás bien? Hay un monstruo en el sótano Ah, ¿y cómo era? No lo pude ver, pero sonaba hambriento Y grande ¿Era un sonido como groc, 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 groc o algo así? Sí, ¿lo habías oído también? Ah, sí Lo que oíste fue nuestro prehistórico calentador de agua Ah, ¿entonces eso fue? Van a pensar que soy un tonto, ¿no? No, no es así Los monstruos no existen, pero aún así les tengo miedo Tu imaginación hace que los monstruos se vean reales No me gusta mi imaginación Tu imaginación es algo genial Es algo con lo que creamos grandes ideas, hijo mío Ah, entonces no me gustan los sótanos Ni a mí, son húmedos y oscuros Y llenos de extraños sonidos Pero cuando tienes tantas cosas como nosotros, necesitas un sótano Papá, si me traes la mermelada, yo te hago tu pan Seguro ¿Te ayudo? No, está bien, mamá Papá me enseñó cómo untar mermelada hasta las orillas Ya, deprisa Deprisa, Castor, abre la puerta Ay, ¿por qué siempre llueve cuando mi equipo va ganando? ¿Qué hacemos ahora? Pues secarnos, ¿no? ¿Por qué no jugamos aquí adentro? Oigan, ya sé a qué jugar ¡Al escondite! ¡Paso! 38, 39, 40 ¿Listos o no? ¡Allá voy! Cielos, quisiera saber dónde se habrá escondido Ganso ¡Uno, dos, tres, para! ¡No dijiste Ganso! ¡Tocé base! Cielos, Franklin, te espantas muy fácilmente No es cierto Espero que Oso no te asuste tanto Podría brincar atrás de ti Solo me sorprendieron, eso fue todo Nada me asusta Me pregunto dónde estará Me pregunto dónde estará Creo saber dónde está En el sótano Ah, no lo creo ¿Cómo sabe si no has ido? Sí, deberías ir No vamos a quedarnos aquí todo el día Está bien, iré a ver No, no lo veo Oye, te asusta bajar al sótano ¿No? No, es, 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 solo que no sé ¿Dónde está la luz? Ah No me gustan los sótanos ¡Lo sabía! ¡Vengan, Ganso! Le enseñaremos a Franklin A no temerle a los sótanos A mí tampoco me gustan los sótanos Se me esponjan las plumas ¡Estoy esperando!